¡Hola, nenes! ¡Hola, nenas! ¿Cómo les va? Miren, ¿se acuerdan cuando jugamos a este? Que yo les mostré cómo jugábamos. Era la mini generala. Íbamos a tener un dado, íbamos a tirar una vez por vez. Y anotamos si salió el 1, si salió el 2, si salió el 3. Así. Ahora vamos a hacer otro juego que es más difícil. Es el mismo. No, pero puse los números del 2 hasta el 12. Y vamos a jugar con dos dados. ¿Empezamos? Miren, vamos a tirar una vez. Y vamos a contar. Acá ahí está el 3. Y acá, ¿qué número es? Miren. ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, 3 más, 5, 6, 7, 8. Entonces, esto suma 8. Voy a buscar el 8 por acá. Y lo voy a anotar. Es el turno de otra persona. Y así van a jugar hasta que completen todo el casillero. El primero que lo completan es el ganador. Espero que les guste. Jueguen. Bueno, les cuento por acá cómo hice los dados. Si no tengo dados. Con un tubo de rollo de papel higiénico. Lo corté en 3. Los doblé dos veces. Primero por una mitad y después por la otra. Y así se introducen uno dentro del otro. Para que queden fuertes pueden poner los 3 tubitos. Los 3 cortes. Dibujan constelaciones que son los puntitos o números.